Música 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 Pinchone ¡Papá! ¡Papá! Hay unos rayantos de enfrente, güey, en el segundo ¡Papá! 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 Creo que va a ser más que dar la vuelta por la derecha, güey ¡Papá! Si están avanzando los pollos, güey, deja que se barren, se barren Sí, hay que cuidarnos más acá por la derecha Está en una ventre, pero una pared, para afuera Pero si no, cuidado, no se van a meter ¡Papá! 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 ¡Ale tiro, cabrón! ¡Al fondo, güey! ¡Cúbre todo allá, güey! ¡Dale, dale! ¡A alcanzar, güey! ¡A alcanzar por la izquierda! ¡Están hasta el fondo, güey! ¡Ale tiro! ¡Ale tiro! ¡Tienes uno allá en frente, güey! ¡Ale tiro! ¡Ale tiro! ¡Ale tiro! ¡Ale tiro! ¡Tienes uno allá enfrente, güey! ¡Para que no te... ¿Algo me pega, güey? ¡¿Eh?! ¡Pues sí, obviamente, güey! ¡No! ¡No! ¡No alcanzé! ¡Cabrón! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Fuarto, güey! ¿Para dónde quieres avanzar, güey? ¡Éric! en los tubos de fondo ¡Vuelta! 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 ¡Aquí! 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 No puedo ir a la barra El Galaga debe ser en B3 Hijo de la verga Me dio en la rodilla Me metió el colero salió, salió Fue! 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 Marcadora! Que pobre Rafa Bueno wey Aquí en frente tenemos uno Si me voy a ir Espérame Pato, para acá Hay clavote, hay clavote En que tefe Bunker Por la banqueta ¿Está por la banqueta? Si, por fuera La van a cerrar a los bunkers Dale, una, dos, tres Dale, dale Agarre por casas Vamos a adentrar ¿Cuántos hay? No, 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 avártale Váyanlo Váyanlo Clávate ahí, clávate ahí Espérate, espérate, vete Vamos para allá Ahí se ve uno, ahí se ve uno En la última No, 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 no ¡Aaah! 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 Ok, ok, ok ¡Vamos, güey! Ok Aquí enseguida ¿No puedo salir por acá? No, no, no No te muevas de ahí, ahí quedate Guarda pintura, guarda pintura ya, ya no tira Enseguida ¡Cuál es la traga! Vamos a salir, vamos a salir, clávate ahí Está la ventana, va a avanzar, va a avanzar ¡Ahí quedate, ahí quedate, ahí quedate, clavado! y ah 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 y ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!